Sí, pero si es que usted me admira, regáleme algo bueno, esos zapatos a mí ni me gustaron. Y las personas ya, porque algunos que están en necesidad, ¿dónde coger ya? Porque no tienen que ponerse. Me dejo impactado, me queda frío. O sea, suda frío, se imagina. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hey, María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Buenas. ¿Cómo va, María? ¿Cómo estás? ¿Qué viento le empujo por acá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nada, venía, este, ¿se acuerda que usted, bueno, tal vez rápida, ¿se acuerda que usted fue allá a Saraguro a regalar mis zapatos? Sí, sí, me fui a regalar mis zapatos. Sí, y nada, venía aquí a devolverle. ¿Y por qué vuelta? Es que no, no me gustaron. Eh, yo con tanto cariño que lo fui a dejar, ¿por qué no le gustó? Pues sí, si fue lo que le ha visto. Ya sé que es cariño y regalo, pero no, no me gustaron, son muy, no sé, no son como, son duros. Ay, no me puse ni 15 minutos, ya me empezaron a dar el pie, no sé, están muy tiesos. ¿En serio? Sí. Ay, no, pero usted también, Chuzo, pero yo que aceptaría, ¿no? Porque al fin de cuentas fue un regalito, porque yo te valoro mucho, porque eres una persona muy... Eh, ponen a seguir, porque yo también creo videos y al fin de cuentas, yo me fui con esa razón, porque, imagínese, usted es una admiradora y yo le fui un regalito, porque yo le, eh, admiro mucho. Imagínese, usted viene a devolver el zapato. Si es que usted, si es que usted me admira, regáleme algo bueno, esos zapatos a mí ni me gustaron. ¿Cómo va a llamar admiración a eso? Que él, eh, los que le dio la chucu también, con la chucu ni se puso. ¿Y tapó con la chucu? No, les botaron. Igual doña María dijo, ¿qué es esos zapatos? ¿Qué vas a ponerme? Yo me duele los pies, dijo. Pero ahora el Edison, el que tiene mal del piecito, dijo, pues, turísimo, o sea, viene a regalar cosas usted, debe regalar algo bueno, si quiere regalar algo también. Pero con tanto amor que le fui a dejar, porque yo le consideraba, no, pues, eso, a veces, muy, muy querido por mí. Si es ese amor, no me imagino que sea otra cosa. ¡Ay! Y ahora, ¿qué será? Ya sé, ya, nada, pues, voy a, eh, hacele, eh, bueno, fue un regalito, no, no sé qué decir, me cortan las palabras, me quedé, eh, sin palabras. Si quiere regalar, regale algo bueno, pues, ya, también algo bueno, pues, mire, cosas duras. Pero podría vender, porque el zapato... Que se supone que los zapatos son cómodos, ¿cómo usted va a andar regalando cosas que no son cómodas? Es que yo sí he venido en muchas ocasiones, hay mucha gente que han comprado y han vuelto a comprar. Ya, creo que le compran por lástima y le han de estar comprando, ¿no? Porque son cómodos. No, la verdad, sí, 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 yo también, este, eh, no sé ni qué decir, realmente me dejó impactado, me quedé frío. Incluso ya me puse a sudar frío, si me imaginas. Y ahora ya, era un regalito nomás, y ahora sí, ustedes ya no querían nada, pues, voy a hacer quedar para ver si yo los vendo aquí y alguien al de querer, ¿no? Sí, ojalá alguien le compre eso. Y me imagino que igual son los zapatos que tú regalas. Y las personas ya, porque algunos que están en necesidad, ¿dónde coger ya? Porque no tienen que ponerse. No, la verdad, Dios los hagan los zapatos bien bonitos, y además, eh, me han felicitado con los regalos, hay muchas cosas que incluso... Hasta yo le felicité en el video, para que usted no quede mal. Me dejó sin palabras, sí. Ya, pues, María, si no le gustó, voy a guardar. Ey, mire, yo quiero, quiero que mire al último, ¿verdad? Préstale, préstale, préstale. A ver. Mire. Pero está, pero está, pero está, pero está todo vacía. Pero mire, no se da cuenta, estoy con los zapatos. Era una broma. Ay. Disculpe, disculpe. Sí, sí, sí. Sin palabras. Yo, María, digo, pero ¿cómo así? No, no, muy lindos. Sí, un regalito con mucho amor. Pero no se daría cuenta que vengo con los zapatos. No, no me di cuenta. Muy lindos. Ah, sí, ahí está puesto. Sí. Sí, es suave, no es como usted dice. No, no, se lo está inventando eso. Muy lindos, sí, sí. Pero yo pensaba que era verdad. No, es mentira. Solo venía a visitarle y de paso dije, qué mejor que sea una bromita. Ay, más, muchas gracias también, vení a visitar. Y verdaderamente, yo pensé que era verdad lo que estaba diciendo. Pero me alegro que haya gustado y así. Sí, muy lindos. Venía puesto, mire. Sí, sí, pero son muy cómodos. Wow. Sí. Entonces, chévere. ¿Y cómo así? ¿Qué vino a hacer aquí en Cuenca? Vine a visitarle a usted y a comprar algunas cosas. Sí, también le veo algo diferente en usted, oiga. Hice un cambio de look. Se hizo alisado, ¿no? Sí. Oiga, pero cuando entro, no sabes, celular, me di cuenta que no era María, sino otra persona. Y ahorita le veo que sí es María, viéndole bien con un pita ahí. ¿Qué le queda el cabello? No es cierto, amiga, ¿qué le queda el cabello? Sí, está bonita, ¿no? Ya ve, ¿qué le gusta? ¿No le gustó? No le gustó. Y nada, venía a ver unos modelitos de zapatos en talla pequeña para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para hacerte una broma. Sí. Te amo. Y nada, venía a ver unos modelitos de zapatos en talla pequeña para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas y aproveché para ver si no los llevo a mis hermanas.